hola hola un lindo 864 te lo vas a caer al lado de mi no tengo luke al otro lado esto es cubo creo que no se falta exactamente un año un año al abierto un mes para zambaletin y el cae si tiene alguien que arreglarle algo no no se tengo pero plata no 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 tengo nada ura 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 ah y despues no podemos hablar cagada ch ah bueno porque te registro en video veni voxel habla veni veni es bueno que tu viste culiao se suicida a mati aqui estoy culiao mira 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 hay uno muleta keyboard vete vete n наверno este suena es muerto Yo sigo gordo de matic Eso es bien, subiste fuerte Se le hizo así crudo, bro Se han encabado, bro Que se cague, bro Que piensas Te rey, que mal sea Ah, que va a venir el gordo, va a ser cagada No sé, ok Se ve Ernie No, no No, no, no 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 Fatiga Eh, ese perro no se puede Si culeras el perro de Pepe De Pepe Argente, bro De Pepe Argente De De Te Ergente ¿Quién está allá? No Eh, un puto ahí, chau Tengo cuidado Eh, pero ¿Quién es aquel sitio que estoy viendo ahí? Que tiene como Ah, sí, es que tiene Goku ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va a matar? ¿Quién va a matar? Pepe gordo puto este, miren Te mato pues el gordo eh Alan Ojalá nadie de arriba va a chequeando machete a tu casa, miren Ay, que va a ser ese gordo ee Alan Viger . Mierde Al. Ay sí, no te puedo decir que tengo un parente que le llame asiliING porque no tengo ninguno y ya 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 se acordaba y no mas se arrepete de que iba a decir no digas si pero se llamaban culé no culé no tengo ningún paréntesis todo el nombre del mundo el mauro culé no mauro viga no mauro mauro y barra culé casi me asumen oh no se salvó culé no se que tanto ya te matamos si culé eh que peste que sos ya miran que peste que sos culé y bueno culé si compran kit vos tambien que quieres kit quien es? repete si mira el golden freezer no se que esta al frente a tu y yo le hizo golden freezer distrailo culé le va uno atras eh ayúdame culé ayúdame 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 ay yo con la pc toda yo veo con la pc toda la hiela pego una piña y me teletransporta del vacio no se que lo he visto como se cae eh morite morite todo se muere uy este mapa es el mapa de la casa de vigas reculé a menada en una carcel este mapa de mine culé se va a acabar este mapa de bukele culé a men este mapa es que bukele de bukele vieja jajajaja bukele parece digo vienes que me viene uno aqui este creo que ni tiralo 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 un troll un troll un troll un troll un troll un troll un se que dice tiralo plat tíralo 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Esa no era la fuchilla? Si, culiao ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué quieres cruzar así? Matalo, matalo No, te va un negro, culiao Me ha matado A95 Ah, ya está Lug Wadding, Wadding, Wadding Wadding, Wadding Wadding, Wadding Vení, culiao Ahí voy, culiao Me van a vincar, culiao No, Wadding, Wadding No Wadding, culiao Juego de mierda, chan Esta gente enferma, culiao El chanito que no sale de la casa No, me olvidó de la espada, culiao ¿Qué? ¿Qué? No, me tiraron ¿Underpea el culiao? ¿Underpea? Ay, yo con el mago roto, culiao, que no tiene la ruidita, mira Dale, vos puede, culiao, mira Romperle el culo Rejecteo, culiao Te voy a asaltar otro, culiao, matalo, matalo, matalo Andate, andate Rejecteo, culiao Te fuiste recteado, papu Jeje Buena, papu Mira No, mira, como sabe, juega, chan Ay, me mata a batman, güey Eh, viene el culo a ganar después de 25 mil años, güey Uy, gano la primera partida Es de 40 mil pesos, no sé qué Ah, la mierda Nadie jugaba, culiao Hagan la partida dando 40 mil pesos, che Es un sueldo, un sueldo mínimo, ¿no? Un Unicoin vale más que el peso, culiao, es más Un beso, no sé qué dice el puto ese Ay Si me regalan un beso, no sé qué dice Si me regalan un queso, no sé qué dice Si me regalan un queso, no sé qué dice ¿Le quedaste el queso? Eh, vos sos el gordo, vos sos que roba el caselizo, güey Un olor queso, ya, mire Eh, che, fiero Vos tenés un olor a queso en el pupo, mire Y que me andas viendo el pupo, boche, sucio Y se te siente el olor, culiao De ahí, así que viene, mire Un hábitos en mi gente, nada que tengo yo también Vete un picotazo en la nariz Va, en la nariz de la panza Es que me quieres un beso Oye No, es que te quieres un beso, ya, reputa este culo Ay, andas, viejo Eh, pala, te van a tirar Te van a tirar Eh, Wimpala, te van a tirar Ah, eso es vos, culiao, avisa Te coge, viejo Vení, culo, tirate ahí ¿Qué haces este otro? ¿Qué haces el otro? Estás recogiendo Bueno Como yo tengo plata Lo van a tirar, lo van a tirar Lo van a tirar Pasa de largo, culiao Eh, me voy a pasar de largo, me voy a ver Eh, no, sos tonto Ok Y si atira Atira para el costo azul, no para el centro La verdad es que quiero hacer una cosa Ah, no Quiero hacer una Quiero hacer una pequeña desgracia, un pequeño troleo Salí de ahí, culiao Salí de ahí, salí de ahí Salí de ahí Oh, casi, casi la reventa Cosa, culiao Troleo de árabe Cuidado, cuidado, culiao Quiero el árabe troll No El árabe troll Mi compu, culiao El gordo, culiao Flota, flota, flota Flota, flota, flota Ya tengo pantalón Ojalá llegue hasta ahí la clave Aquí va a llegar, culiao Eh, mi PC, culiao No, no, que cae No, no, que cae En el único En el único agujerito que había Se cae el pene De toda la forma de morirme Te ha hecho la madre La magloven, dice Eh, culiao, no me enfoque la vista cuando giras la cámara, culiao Eh, el huevo, chamucheta, la magloven Eh, no, culiao Que no ha de cagada, culiao Bueno Eh, mira, mando experiencia, culiao, por jugar Eh, mira, mando experiencia, culiao, por jugar ¿Cuándo? Experiencia laboral de Skywars ¿Cuándo? El laburo, chico, ojalá La chamba Eh, callate, culiao ¿Por qué hablas así con payas? Mi primera changuita No No Pero changuita en Argentina ¿Por qué haces una changa, culiao? Claro, un laborito Claro Claro, porque están viendo esto Busquen Changa ¿Cuál significado de Changwe? Eh, el significado de Changwe El significado de Changwe en Argentina, culiao La lista de Einstein Ura Tanto Tanto, culiao Tenia Tenia el coso, el todo Estorbo la nariz, culiao Uh, pues estaba laviadisimo, culiao Eh, atrás tuyo, culiao Ya muerto, culiao Atrás tuyo Atrás tuyo Tanto, culiao No, tengo manzana, culiao Pendejo No, no, que pendejo, culiao Que pelotudo, reconfiado, bolguer Reconfiado Le hace el troleo Le hace el troleo ese ¿Cómo se llama este? ¿De youtuber? Si, 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 si Si, si, si Ahí estaba el culiao, mira, mira Se ha intoxicado La tiraron a la posición de... Delicado, culiao Ah, no tengo otro corazoncito Para tirar al enderperro, culiao Eh, matate, culiao No, dice que esta... No se descubiera nada Hasta... Hasta el final No se que Con honor hasta el final Como el pibe que salio de la basura, culiao Vos, culiao Que vive ahí en el Sanf Pues tirate y tira al enderperro Enderperro No tiene vida, culiao ¿Qué? VGmod 32, culiao Alto Mordor Eh, que es verdad que en un capitulo de Peter Griffin Están jugando Gmod, ¿no? Si, culiao Yo estaba ahí Yo he ayudado a Anima Están jugando el mapa Ese de que tiene que correr No se que porque hay trampa Uy, sepa Deathrun es Peterriff Es que dice loco Es lo que va a pegar el dedo con el chiquito No, cacho Mmm... Esa toda la vida Cacho Casi te reventa la cara Machitazo Eh... Matemos al Alex ese ¿Este aquí? A Corsaro Eh, que es la vida de Corsaro, culiao Ah, así si, culiao de ayer Nos mató un tren Eh, le he hecho un favor a la vida Ese pendejo pelotudo, chan Buen Buen Poguelo Bardemal, que bien Al fin Ey Le fiz Ey Ey Te ete, es un so-io Qué es el saturno ¿Ee? Este ya un monocatro De que era un monocatro Que te lo asustaban Mi uy, loco Eh... Echad ¿Qué pelotudo, chan? Quedas ee ¿Pase usted? Igual porqué estamos Están jugando la casa de mi fila Igual, no No, no Lala chiquijero No Ah, la puta que lo pate eh no hay TNT ahí pisco arriba tuyo oh donde 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 oh que chique un team de traga culia somos los peores del mundo culia somos los ay pajero pajero eh que de gordo vayan a una cima anda 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 matalo dale eso hay que poner la eh que hace este con el skin de puto no no perdon a ver que hace maluca en su modo a ver que hace maluca en su modo no me mato déjame me suicido culio 40.000 puntos me la da culo si jam si jam te ese es dicho culio si jam te matate culio matate que dejo que era eh deja tu mapa culio hay un puto no hay un puto ahí mira puto quien esta aqui a la mira box 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 no picarach yo he escarachado para que me picaro culio minda picaro no sé que se le so pica foco es hey picarachee picarache e no hechuk picarachee ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Para qué disolvamos? ¿Me pegarás esa nueva palabra? Te voy a decir Ah, hola ¿Vas a decir malas palabras? ¿Vas a decir malas palabras? Ah, ¿Vos sos este? ¿Vos sos Einstein? Aquí estoy yo, coño Eh, venga, está aquí Hay un niño, hay un niño encerrado aquí Venga, venga Hay un niño encerrado aquí Ah, no Eh, yo lo he entendido a ese, culiao Ya, anda mal que me he ido, culiao Culeao, estaba tocadísimo, tienes que ayudarme Vos, culiao, estabas tocadísimo Vos, que escachen con un casco de cuero Entonces, ¿Por qué son tan croto para jugar? No sé, culiao No se sabe No, no, pero fíjate con su hijo que juega, chalo Siempre está como desnudo, como que no le da bolilla a equiparse, o algo así No, yo he visto como un juego a TF No, a veces se si has visto TF Culeo También soy pobre ahí Jajaja va a decir que me... AAAAAAAAAAAAAAAAAAAH ¡Re guarda mano amigo! Literal culeo Eeeh un odora ishp anda a vos culeo Miro Olaora pañele ishp anda a vos culeo No no dios no no tengo underpair ¿Cuando odora? ¿Cuando odora vagabundo culeo? Esos que duermen a... Esos que duermen al lado de la ansia viste Eh, vos duerme ahí, que nada, en la placita del baon, que nada, en ese cuadrito de nuevo, coño Güera, el ciruja es que me pedía plata el otro día ahí en el banco, coño ¿Qué ciruja, coño? Un ciruja que andaba ahí, coño Ah Bien, arreché, voy a dar, coño Yo le he dado, coño Le he dado al ciruja, ahí se Ahora, cuando estábamos en el centro y un ciruja me decía Ahí es mi amigo, ahí es mi amigo, así ¿Qué es lo que sigo, coño? Sí, no pensaba eso, coño Es que le digo, y nomás le digo, eh, hay más gente que El Liceo, o sea, ha sido un pobre de mierda Y justo lo hace como nosotros, y decimos ahí Ah, ahí viene mi amigo, ahí viene mi amigo Mi disco, coño, coño Porque me lo imagino como está Y eso si era un pobre fiero ahí, coño Para... Fiero no soy, coño Bueno, más o menos Pobre no, coño Ah, bueno, eso sí, coño Ah, no, no, son dos, son dos, Jamil, no El Liceo, vení, vení Chuy, este que está allá Eh, cacho, su güey se ve que tiene la... Este hierro Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene Jamil No, me caí Ahí mató uno No, no, ya me fue... Morita, morita a la concha de tu madre No, 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 no Se suena abuado, no sé qué Solo se culaban luego Eh, no se ve nada, que son estos árboles japoneses, culon Ah, Japón Eh, que son los árboles japoneses, culon Mierda Ya no solamente era... Cosos, culon Eh, imagínate que te acaté y sabe que son japones, culon 98% de japones, miren Y era un alto negro, vení, coño Eh, te va uno, te va uno, te va uno ¿A quién de los dos nos dice? A ninguno de los dos, porque no era ninguno de los dos Uy, le ha abusado a este culiao allá, o le metió el chodo Eh, será vos el que está ahí como en un negrita, crota con un arco negro, no sé Hola culiao, ¿cómo ando? Eh, vengan culiao, ayuda por favor ¿Esto? ¿Vos el que está haciendo el puente? Eh... Él está haciendo un puente de piedra Eh, me han robado el culo culiao, te quedan querido venir Yo estoy laio, culo, no yo Yo 3 FPS, culo ¿Dónde están culo? FPS, max 0, culo Max? Eh, maten a... a Shed, a Shed, a Shedton Canaria, hombre Me ha casi salto, culo, no ha creado Mira, 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 si, si, si maten, no, si me mata ¿Quieres eso? ¡Vendera! ¡Rigboon, hermano! ¡Tenme otro! ¡Tenme otro! ¡Anda, anda! ¡Tenme pelando! ¡Te está peleando! ¡Puedo, nata! ¡Mata a su dragón! ¡No soy dragón, matala! ¡Esta por morir yo! ¡Jajaja! ¡Jaja! ¡Qué mierda destina! ¡Mate a Shedgo, en culo a Shedgo! ¡Igbon, hermano! ¡Dame c... ¡Jajaja! ¡Uy, te he chiteado, te he chiteado! No te has chiteado No te vas a trotototro culiao No te vas a trotototro culiao Que tenia ojo de pez que Que eres yo culiao Como pezca tengo Te vas a 25 mil atrás culiao No, no, culito Pobre cacho culiao Dame cariño Hermana Rainbow Te mapas tipico culiao El tipico bich culiao Nunca mapa fido culiao Nunca me gusta el mapa en la historia de la vida Que te pasa con el mapa de De Shrekstone canare culiao Shrekstone 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 canare culiao Shrekstone 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 Hell Shrekstone Shrekstone Shrek Shrekstone BigBowl, dame el cariño hermano Porque estaba por mata bonito y me mataba Si culiao, han dicho que le iban a quitar el linterno después Lo originario, bueno, quitame igual Eh, pueblo originario, eh Porque has muerto ya Tampoco le voy a ir a Uh, la Lorena la va a matar, no se que, Lorensito Ah no, Lorensita, no, Lorenito De mi me mierde, eh No quieres justificar Eh, Lorena no era una región de Francia, no se que Si, a veces hacia Lorena Bueno, yo lo que te voy a decir, eh, me voy a Hincar en la Lorena, culiao Y yo también le voy a decir, no, no, mate La región de Europa, lo voy a decir Que era como ese capitulo de Padre de familia, que esta el dog, no se que Y le dice que el hijo sale con un negro O no se que, culiao ¿Ha visto? ¿Ha visto? Si, culiao Que después, Martima, culiao Es que no le quede bien Si, si Nah, me voy a matar a Lorena, bitch Lorena, vi llegar Nah, pero que Que tiene Va, te mato, culiao Eh, porque algunos pegan Más que otros y no quilla que equipamiento, culiao Eh, mira yo, mi internet, culiao Toca Eh, mira yo, mi internet, culiao Toca Y no pega una, culiao Ay, mi internet todo cuarteado, mira Es por eso mismo, culiao Tiene mejor pin, pega más, culiao Yo si entiendo que alguien esta detras mio, mira Me doy vuelta y esta de campo vacío Eh, chua Eh, sea un showistic esto, che Ah, esta Eh, soy yo, culiao Eh, donde esta, culiao Para, 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 vamos a juntar Ahi esta Ignacio, lo quiero matar, culiao Vamo, 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 vamo Contra a Ignacio Eh, ya ha muerto Ignacio Para la dea, culiao Eh, son respetos de Ignacio Ignacio, que siento bien Ignacio Ha muerto, vamo, vamo, vamo Lo hay muerto Lo hay muerto Ah, le la concha de tu madre Que pega Eh, vamo a hacer reacciones a videos graciosos Despues, culiao Y lo subo a youtube Eh, vamo a grabar video shacks ¿Porque se matan ese? Se matan ese Eh, despues vamo a grabar Vamo a grabar video shacks, chavo Ha habido reaccion del chavo, culiao Del piso de perdido Vamo a hacer, vamo a hacer, vamo a hacer Vamo a hacer, vamo a hacer Eh, ven Espero matarlo, culiao Te va a traer, te va, te va a viajar Te va al viajar Paraaa Mira, ahi esta Mira, esta el mariconcito Mira ese mariconcito Ahí me da, va Ay, lo esta Se deja de hincar, culiao Guarda, culiao Eh, estos pendejos de mierda Que hacen suido, culiao Un pendejo Se escucha gritan en tu pieza, Luke Ah, en tu pieza, chavo Si culiao, yo soy Albert Einstein ¿Que no? Mata en 2019 ¿Porque no quiere que no me estan preso? No se que El de la isla Eh, vos piensas que se mata, culiao Tanta plata que tienen, culiao No se, se va a mata ¿Y por qué sale como muerto en Wikipedia? Eh, guajaja Wikipedia, culiao ¿De dónde se acaba el aeropuente? Que era el WIKIPEDIA, culiao Eh, vos llevabas información de Wikipedia para tu escuela, que no? Eh, vos sacas información de Tiktok, culiao Que van, culiao Pero no es de Wikipedia, culiao Pero no es de Wikipedia, culiao Crematic saca información de Wikipedia, culiao Eh, no, chu Vamos a probar esto Mati, ¿dónde se cae eso? De WIKI TIKTOK, dice De WIKI TIKTOK Ah, de Wikipedia, por el Tiktokpedia, culiao Ya estaba todo mal Mierda, che Como 400.000 páginas va a tener que necesitar Pero no era que estaba... Eh, todo porque... Mentira, culiao Hay gente que no logran sensato también WIKIPEDIA Ah, me quería hacer una trampa troll, culiao Que hiciste Sí, 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 sí Una trampa troll Eh, como te dan experiencia por estar jugando No sé qué Eh, Wodos Andes, mirá ¿No vas a maricón con la caña, culiao? Vamos a pegar, pegar Eh, ¿se acuerdas Jairo? Que ratón que era para jugar Minecraft, culiao Eh, que no Qué tipo de maricón, culiao ¿Qué hacía Jairo, culiao? Era bien puto, culiao Es que, ¿sabes el cozo de lava? No, no, es que era muy maricón, culiao Muy maricón, demasiado Eh, ¿te acuerdas? Yo le decía a Jairo en ese Pues, sí, lloraba, culiao El vago es irinojaba, no También te sacaba la gana de humillarlo, culiao No, te juro que jugar con ese lava era muy tóxico, culiao Muy, muy, muy tóxico Es que era jugar TF conmigo, culiao Como un team No 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 Jairo, culiao Jairo era bien Jairo era bien Jairo no sabes perder, culiao Con el tío todo Jairo era muy rata, culiao Muy, muy rata, culiao El Don Rata era, culiao Él era Don Rata, culiao El era Don Rata, culiao Bien Es que es chico, la p*** de gol, eso Eh, ese negro, mira, ese fantasma Menos que ahora madura un poco más, culiao Bueno, en su bodys Tira los Juegos de Main, que era culiao, vamos a ver si maduro Puta madre, ya meee Te he gritado a Jairo, culiao El rey caliente estaba Ya me , ya me Jeje, nunca he levantado a la boca Jairo Jairo, eh, miren Jame, dame, Dame Eh, eh, ¿Quienes, calcita? Luka A ver, a tu buenca, mira Pasa, culiao, pasa Puta, que los paridos Si, si tengo un pariente llamado así Pero vive en, allá, en Que no tán, pa Si, mas o menos por ahi vive Aparte, mas bichera Matalo este, matalo este, matalo este Ah, pero che culo el rato que va a tira Spin la tira culo Sprint, jeje, quide, quide el al Eh, esta puta de mierda Me he caido Eh, donde esta un yamil Me he nincao, me he nincao, me he nincao Te di incao culo, te di incao Por el culo, por el culo Para Eh, este video va crudisimo No me hablo cagado Eh, chocolate Si, impar Eh, chocolate negro y chocolate blanco El chocolate blanco no es chocolate Es extracto de manteca Si Si no, decime que vas a cagarse en manteca y te creo Cagado culo Posta, buscarlo después, ahí vas a ver Si no es chocolate Chotolate Eh, no culo Es que en serio, como es que no me gusta el chocolate blanco culo Cuando el chocolate negro es riquísimo La verdad La verdad Me la gané, come culo Culio, imagínate pedir un helado de dulce de leche con chocolate ¿Qué haces, luca? No, yo estoy haciendo un puente, che gordo, pajero 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 Van a encar, van a encar, van a encar No, la misma puta de mierda me ha matado la puta madre que lo parieron Mierda literalmente Eh, matate no Jajaja Dale voy, subíetela, subíete No, mentira, ya no Ya lo he visto Me ha visto en serio? Si, culo Si ya te he visto, culo Si, ya te he visto, culo Ya te tapó el agua Ya te tapo el agua ¿Ya te tapo el agua? ¿Te tapo el agua? ¿Te tapo el agua? ¿Te tapo el agua? ¡Ahhhh quiero subir! ¡Ahhh, no no te pago bien, que perejo, que perejo, que perejo! ¡No puedo bajar! ¿Pero suyo o sube lento? Sube si lento culo el agua Shiftea, shiftea, no te he visto, wey Eh, me acuerdo que antes había poción de invisibilidad, no sé qué, culo Está buenísimo Y si esto no es espíritu, culo, es normal Va, aquí está el agua, culo Eh, Nochu, ¿y el agua? Eh, Nochu Eh, Nochu, ya no hay agua en el mundo Eh, Nochu, ya no bombé agua a las siete ¿Qué hacemos? Ah, ¿por qué? No estaba a mí, culo ¿Qué hacemos? Eh, Nochu, te enteras Eh, Nochu, te enteras ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nooooo, pero ¿por qué tomas la GAP de mierda? Eh, Nochu, no es quietito Y ahí es que no hay agua en el mundo, culo ¿Qué vamos a hacer? De nada, culo No tengo que purificar el agua salada, culo Salada Eh, salada ¿Cómo era que el argentino purifica el agua salada, no? Eh, retírate, culo ¿En serio? ¿Cuál era la linca? ¿Va a purificar el agua? Eh, estoy huyendo Eh, estoy huyendo a tu hijo, culiao Eh, ¿cómo se purifica el agua? Le echas a su boca, culiao Eh, es que no le digo que culiao, culiao Culeo, culiao Culeo, culiao Es que si, culiao Echale 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 a su feo Echale a su feo Mendo plata por ese Ah, me pica el pene, culiao Rascame, culiao Ahí voy Eh, huevo Mátalo a ese, le bajo Y no tengo armas Eh, que huevo, infeliz, que sucio Venga, 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 venga Eh, yo adentro del incamo, culiao Dale, 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 entre Eh, no sé si te da, cha Se apretó por que Eh, no, no Capitán Ceto pensaba Ese aquí es el cap... Eh, sacaste mapa, culiao Eh, ¿quién te mapa? Te mapa, culiao No, no, mapa tuyo, culiao Moki quiere con un fanboy No sé qué Eh, es Spring MC ¿Qué? Ahí está, Spring, culiao Es Spring Pedíle la foto, culiao Decíle SPRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ¿Con quién estás así como foto aparte con el Spring? Con el PJ de alguien famoso, culiao Tampoco te vas a sacar con el Spring, habito ¿Quién es este? Díaz Eh, bueno, pero era la cuenta oficial de Vegetta No es que sea Vegetta 77777777, culiao El hizo con la esquina de Vegetta Capaz que evalúa esa foto, culiao Vue tiene que pensar, chon Que empieza como un grande, como un tiburón Vue tiene que empezar como jefe, culiao Eh, vamos a sacar una foto con Vegetta Lo vende, culiao Foto con Vegetta Foto con Vegetta Y puedes decir que Que eso es si vos, culiao Y la de por la Reven Eh, vamos a jugar para otro modo de juego, culiao Puto, 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 puto Vamos a ver que otro modo de juego hay Mira, ahí está ¿Escondiste? ¿Qué es esto? Disfrázate de los que sobrevive Eh, procurando Hola Eh, vamos a jugar Lucky Wars Está buenísimo Eh, está bueno el esconde Eh, pero Lucky Wars no hay nadie, culiao Mordel Mystery Eh, Mordel Mystery Buenísimo, culiao Mordel Mystery ¿Cuál era? No, eh, eh The Bridge, culiao The Bridge, The Bridge No, eso no es mole, culiao No, no Mordel Mystery, Mordel Mystery, culiao Eh, te acuerdo Eh, te acuerdo Eh, te acuerdo Eh, aquí está el Shitch MC, culiao Buah, ya se apareció Mira, ahí está, Luisito comunica, culiao Quien está, amigo Vení, 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 te Calgara Tuisito Eh, vos sos La mujer La cuara Update, dizter Yer doubt Eh, un tnt 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 V성이 U seiled ¡Ey! ¡Yo estoy con Chatechubeta! ¡Ey! ¡Qué gordo Mogolico! A ver está la cara de Jairo y dice que el trasho fue ese Imagínate este tipo si te acerca y te dice lo hiciste comunica ¡Monite! ¡Mogolico! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Ey! ¿Qué tipo de enfermo que sos el chon? ¿Saliste del lobby? ¿Vuelve a entrar? ¿Saliste del celular? ¿Vuelve a entrar? Ya voy a poner la cara de Jairo pendejo ¿Dónde está esto? A ver, ya voy a poner el skin ese de Luka con Barbie Primero Panchito culiao Panchito... Mira de River Vení, veníte culiao, veníte, 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 veníte ¡No! ¡No! ¡Tírate, tírate, tírate, tírate! Te lo tiro, te lo tiro, te lo tiro ¿Escuché a cómo se jugaba esto? O sea, si te tocaba murder tenías que avisar por el chat, ¿que no? Sí, grabando, ¿que no? Sí, culiao, eso es rap Eh, mira, tienes que... Tienes que... Vos es el presidente, estaba por eso Y tienes que juntar acá nomás, culiao, para que le consigue un... Un arma Uy, se desconectó a Fernanfloo, culiao ¿Es cierto que cuando te tocaban murder te desconectaba, culiao? Hay gente en madre Claro, culiao Claro, culiao Igual no, culiao Eh, mira, ya lo andale de espada, Fitch, ¿eh? Ya lo andale de espada... ¡Eh! ¡Fresita sabrosa! Eh... Fre... ¡Ey, Eliseo, culiao! ¿A quién no echamos dos FPS para F3? ¡Siete, nueve FPS, güey! Eh, ya van a matar, culiao ¿Ustedes? ¡Fresita sabrosa! Eh, yo encontré un muerto ¡Ah, me han matado fresita sabrosa! ¿Ya lo han matado ustedes? ¡Eh! ¡Ponen el chat! ¡Ponen el chat, culiao! Eh, me apetece eso, culiao Eh, salgan, culiao, salgan, salgan ¿Qué juego, Fidero? ¿Qué podemos jugar? Eh, vamos... Vamos a jugar... With Bat, tu culiao, y vamos a hacer trampo Eh, ¿qué habla este, culiao? Niño, niño, niño... Niño, niña, niña... Bueno, me gustao Bueno, me gustao Ya está Tiene T-Tag Espera, no sé cuál es ni T-T-Rank Que es porque tiene T-Tag Tiene T-Tag Tiene T-Tag Vamos a jugar T-T-Rank Vamos a probar T-T-Rank A ver... Vengan aquí, güey, gran parte Eh, Nacho Oh Nacho, un juego tiene T-T-Rank Mira, Killer Creeper... No, ya sé Killer Creeper Che, ese tipo no estaba trabajando ya Ese era de... Bueno, no sé, culiao Pacheco Por eso, culiao ¡Muete! Invita... ¡No me sale! Ahí está... Ahí está, enfermo Eh... Sí, culiao Si no, vos sabés quién es el personaje de Killer Creeper 55 No, el de la vida real, culiao Ah, sí, culiao El sucio Un Sarno Un Sarno, culiao La Sarno, le dicen Eh, quién es, eh ¿Quién es la cara de Killer Creeper, culiao? El Enderman, culiao El Enderman, culiao Quien canta, le esquive y todo Le esquive y todo, culiao Eh, me acuerdo que a Jairo le gustaba a Tawn gameplay, culiao Ya, le gustaba a Tawn Ah, ya, eh Ya, ya, ya Ya veías como... Con qué intenciones... Ivo a Jairo Nooo Me he caído Eh, mi Fp, se culiao Mi Fp, se chai Que se la llave, culiao Que se la llave, que se la llave Que se la llave, que se la llave Es que, wey, si chego aprieta F3 Creo que me saldría Nooo, 3 Fp Nooo Ay, no Encima ni tiene las animaciones de que se caen los bloques, culiao Ay, no, no me voy a ir Ya me caí de muerto, culiao Cáete, culiao Ay, casi me caí, wey Casi me caí, wey Killer Creeper Me he caído Eh, wey, entra con la 1-16, culiao Es que quiere salir, culiao No, 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 vamos a jugar esto igual ahora No salgas, no Ahí estoy entrando con la 1-16 Troll, culiao Nala Bueno chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Ya saben que si les gustó, dejen su me gusta Encima se escuchan los Coyuyo, como en 2021, culiao Eh, matate, culiao Eh, ¿por qué te has salido, culiao? Voy a cambiar de versión No, el otro pendejo se salió, culiao Estoy aquí en el lobby Yo sigo vivo, culiao Eh, muy buenas a todos Guapisimos Aquí Vegetta777 En un gameplay directo de la VEGTA Eh, está Willy Shack, culiao Eh, muy buenas a todos Guapisimos Eh, está Willy Shack, culiao Eh, pedido un saludo a... A Lomo de Re, no sé qué Eh, se quedó un Alex, aquí, culiao Eh, se quedó un Alex, aquí, culiao No, fucker Eh Eh Chigó un Lomo de Re Ay, me mató a Willy Shack, culiao No, me mató a Willy Shack, culiao No, me mató a Willy Shack, culiao No, me mató a Willy Shack, culiao Willy Shack, Willy Shack No, tenés a esta, culiao ¿Alguno o andó? Eh, yo se... Eh, pero si me andó ahí ¿Qué se ha escuchado ahí? Hay dos personas, mamá, culiao Estilio, y mi amigo Alexander Shepard, no sé qué, miran No, no sé qué Aleks Andercrack, dis Aleks Aleks Resulta le invitas a llegar acá, bro Aleks Aleks, sí ¿Cómo andas, Chango? Tanto tiempo A ver Que me hizo a Hubert, más caliente que... ¡El vivo en toda la vida! Mi celular es tráfico caliente, culea Eh, me estás jodiendo que lo estoy convenciendo, culo ¿De qué, culo? A ver, ¿qué hice? Ok, dale, me. Fíjate, ¿cuál es el atajer creciendo? Pero decirle que pase de disco, culo, porque te los he olvidado que no te los he anotado o algo así Instálalo y hablamos Esa frase se la dediqué a mi desarrollo, no sé, no sería, no, perdón, ¿cómo, Gil? Tomate el ágil, ¿qué es eso? Claro, claro, ¿qué es eso? Sos un maleducado, sos un maleducado, metico, metico Sos un maleducado, repudio tus dichos hacia la vicepresidenta, repudio Tomártela, tomártela Tomártela vos, querido, apreté modales Tantos años en el escenario que no te sirvieron para un carajo Te sirvieron todo, boludo ¿Y vos quién sos? No, 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 chicos, no No te subas No te subas Perdón ¿Y vos quién sos? Un gran maleducado, sos un maleducado, no te subas Vale, ¿por qué no lo matan en el peteco el carabajal, culo? No me gusta Vivi Te lo está diciendo Te escribo... y hacemos llamada Azteca Igual no puedo hablar muy fuerte O me pega a mi mami Ya sé Cadáver, dices Eh, Alicé Ah, aquí estoy culi Callado que finis a la pese porque no me da más, amigo Vamos a la rioja culiao El vago se lo he creido o no? Está bien culiao, no amigo Que se lo ha creido culiao? Se puede haber olvidado Me voy a decir que tenemos un amigo misionario culiao que se llama elson Hey que bien culiao, que bien que has mentido Vamos a ver Lucas, esto es que nos dijo el culiao no me hagan pasar vergüenza aqui No, pregúntale cuantos años tiene culiao Vos vende que un pendejo de 11 años culiao Después empiezo en todo Después ah Creador de famosa serie, ah de famosa serie che Creador de con Mira la verdad, ellos dicen que down gameplay Down gameplay andaba en la isla de Epstein Down gameplay Me contesta culiao Descargo Discord culiao, no habia dicho que iba a descargar Discord Pregúntale cuantos años tienen primero para esa llamada culiao ¿Pero te paso al Discord? No culiao, fíjate pues le he dicho que yo lo conocí hace mucho, que lo he escrito en Discord Si, ahí me lo descargo y lo dice Parecito culiao Gracias amigo, así culiao Vamos a tener este tag Lo vi uno, esta llenísimo, lo vi uno culiao No te tengo Eh va a probarse, escondite culiao Parece un juego de Roblo, mejor decimos Ey ¿Cuál es escondite? Que dice, escondite que esta abajo y parece un melón culiao Un melón Malón Ahí te van a ver la Luka Mira culiao ven y ven Eh quien lo emmeló al viejo puto o no? Al viejo culiao no se que En tu culo la emmelada culiao ahí la en enterro Ah me he caido culiao ¿Veos escucha al coyyuyo como en 2021 culiao? Co qua 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 quaails I creo que meios descojo no en ese video culiao Si culiao, por cualquier cosa te descojo Ay, que felices que eramos culiao Para que belongedes al viejo vigarra en tuaff Rivera Ay culiao por ti me entiendo que Tages Meio de mater de bien Then 들어gen y fera Nada pasa, mal Eres un camuflado, escondete Y al tardar te voy jugando Yo soy el cazador No, no te voy a decir No se puede utilizar este bloque No se que en convertirme ¿Quién me encaó? Ah, te han matado, culiao ¿Qué? ¿Qué? Ah, qué hijo de puta, entre todos te matan Sí, culiao Ah, no Ah, bueno ¿Por qué te matan a sola, ve? ¿No puedes cazar más? Sí, culiao Te haré más leche, culiao, ¿qué haces? Malísimo No, 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 no ¿Por qué esa porquería, culiao? Aparece que me matan todos los props en vez de esconderse, culiao Que crudera Te juro Fijate ese video que te digo Es buenísimo Ahí está mi canal Hace como 2 años No, si 3 años ya Encima lo subió en enero Me acuerdo que ahí hablábamos De que iba a subir el video en 2023 Y ya estamos en 2024 Nada, subimos al video Si está subido Ay no Que locura Hablábamos de 2024 Como si fuese algo lejanísimo Estamos en 2024 Yo soy Kenny Con el short Kenny Que gracioso puto Con lentes y dientes Soy una maceta ¿Qué? Soy una maceta Ya no sé ni qué hace ahí ¿Cómo cambia el bloque? Click derecho ¿Cómo cambia el color? No sé qué dice el otro Ay no Ojalá yo descubro Así es Ay no Dices que te pega a alguien blanco Y le roba el color ¿Cómo hacen los cambalenes? Ay no 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 Bien Nacho Nachito Ahora sí está bien Nacho Culeo Bien Nacho Me dicen camaleón Culeo ¿Por qué será? No Me muero Me ha matado Culeo Me escorpión Con la cola Se defiende Mati ¿Cómo le look es que se defiende con la cola? No sé Ay no Qué chico culeo Se va a defender con la cola Eh pero si buen método No te como no No culeo No sé Probáis Pregúntale a Mati Hurra Sexy Verca Iban Eh Mati Vaya si Vaya si me mato Eh Yo voy a echar a la voz Culeo Deja la caída a Mati Yo voy a echar a la voz Culeo A ver que este jueguito es de mierda Chao Algo que mi dentista se llamaba ShowerBandy No sé qué La pichido O viejo blanco Era Culeo Ay no Y este puto Quien es ¿Vos estás convertido? Sí Me mato a Tres cazadores No sé qué culeo Más pendejos son Exactamente Convertido culeo Si vos sos un Cosa culeo Un cazador Un tabulador Salve Buena maceta culeo Cosa culeo Ah cierto Cuando te mata Aquí un cazador Vos te haces cazador Este me interesa Si me dejan andar mal El juego Si culeo No 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 Cosa culeo No aquí tiene un SCD Ahora que bajo a todos los juegos del mundo No sé qué El MS consume La vida entera De la especie El MS culeo no te la SCD culeo Eh ¿Por qué está esta maceta aquí? Eh ¿Por qué está esta maceta aquí? Eh ¿Por qué está esta maceta aquí? Eh ¿Qué dice? Minecraft fue Interacciones sociales Aprieta la P Culeo Si no tengo interacciones sociales Mata uno culeo ¿Por qué está esto? ¿Qué es la maceta? Mata uno culeo Ehhh, deja el pegado, deja el pegado, deja el pegado Ey culiao, ni en el lobby me anda Aquí esta mierda, apaga la PC de la mierda Si me falta el teléfono, lo tengo caliente y no me anda bien El se va descubriendo que literalmente la PC es un sistema de cosas Que va a ser el calor Funciona el GPS Osea, yo vea, no funciona Prende el aire culiao ¿Qué? Ehhh, si po, es magico, es magico, con el semejante cador que es mi pieza culiao Eh, porque me prende el aire culiao No, me van a hacer re cagar, mira, todo el día me toco aire aquí, mire Ehhh, desde anoche, no se que estamos con el aire culiao Eh, vos debes hacer eso que prenden el aire y dejan todo abierto o no No, la puerta cerrada, así se enfrie mejor Tonto y mierda, mira Es que hora es ya, eso es la 9, culiao, ya me levanta las 3, no se mire Ehhh, ahora tengo que bañar Otra hora, si voy, ya ando, mire Yo tengo que bañar, daba los platos No tengo cosas que están acá No tengo acá Ay, va a llover un rato, que bendición, que bendición Café, libro y lluvia, igual a felicidad Jajajaja, maltrato intrafamiliar, un vaso de huaca Jajajaja Un video de Yamil, felicidades Jajajaja, maltrato intrafamiliar, golega la mierda No es mucho Nah No hay tanto, culiao Eh, no, culiao Perdo esto y me voy a lavar los platos Qué gracioso que tiene pelo, lentes y un solo Bueno, culiao, el día de hoy, vamos con el botchulot Espera, espera Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja El 15 del 1 del 20 24 a la 00,000,000,0001 Cero 45 Algo parlo que blocco Da aquí con mi amigo Shepard Mi amigo Eliseo Y mi amigo Wodo Ay, mi amigo Eliseo y me miró a mi Jajajajajajajaja Y valejo el color violeta Aquí, el perillo este va a elegir El naranja y... Eliseo, no va a jugar No sé cómo es sobre esto Hay que guardar spawn, hay que guardar spawn en la cama Para, me destrozo el ¿Y guardar spawn? Uh, espera, tengo el autosalto, culio, desectivo el lado ¿Cómo hacemos, culio? Uh, me han sacado la comida, culio Che, mira, tengo un cosito Jumpe, jumpe, jumpe Hola ¿Qué está? ¿Por qué? ¿Es por turno o no? Si, va a hacer por turno, espera, va a hacer por turno Ahí, queda abierto Nooo, mira lo que falta, la puta que lo parió Ah, no es Che, largo el mapa, no No No, en la espada RIGBON RIGBON, es este grabado Uh, ¿ya esto? Uh, pistola, municiones pistola Ah, pero probarlo a combinar, culio A ver, voy a pegar, culio A ver, voy a pegar, culio Para hijo de puta ¿Qué es esto, chelio? Jajaja Jajaja Nooo RIGBON, dame cariño, hermano RIGBON A ver, Luca A ver, la puta Nooo, estas saturan grasas, culio Es romper el culo Dame cariño, hermano Nooo, me ha quitado el servidor, culio Nooo, mira Jajaja Un pene Como era Jairo prendiéndose creativo, no se que Para sacar las mejores cosas Bueno, voy yo, voy yo Pero voy yo Pero voy yo Mandó un lápiz Nooo ¿Tienes toda la vida? Si, culio No, me he caído No, le hecha Ah, la mierda Me has borrado de mundo, literalmente, culio Eh, me expulsa por bola, no se que Activa el no fly, culio Cero de mierda Configura por bola, no Cero de mierda Cero de mierda Eh, no se que Eh, caray, vamos romper, dale Jajaja Estaba probando la espada, culio La espada Dale, ¿quien va? Ah, Liseo Eh, Liseo, dale Se me la dio, dice Liseo Jajaja Me ha bugueado aquí, te culio, mira Eh, ¿que me ha dado? Un disco, no se que Uy, ¿esto? Un disco duro Uh, no, dura nada Ah, es que esta porquería, culio Eh, ¿que me ha dado, culio? Rompe, dale Rick, dame cariño, hermano Pfff El culiao, que chamba lindo que sabe Mirame la skin No, no, cagada Cuanta vida te saca eso, culiao No se queña, que vida Mucho, culiao, la mitad, no se que Ah, te cura, fíjate, te da como Regeneración, no se que Va a poder la elección, dale Bueno, dale, pero hace, culiao Dale, eh Eh, si... Bueno, eh, culiao Va, vamos, dale Eh, un pene, culiao Eh, apruebe el 50 Con tu anécdota, una macana, si culo Como era el hecho que te obligaba con tu anécdota, no se que Ah Yo le decía, eh, Coscu tiene labia, por eso Famoso nomás Y me dice, a ver, contamos nada Dale, rompe, chaloco Dale, chango, rompe Eh, no, bodañaca, mira por qué Ah, este todo le da Eh, no, ni me ha pegado, a la mierda Chaloco vigar No, no, pedejo No, no, qué pajero que sos ¿Qué pasó? Me ha dado algo ahí, justo me ha matado, pelotudo Troll Eh, no, 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 no Que te riego No, no, no Pará, pelotudo, está llenando de agua encima Eh, es el agua troll, culiao Uh Es el agua troll, culiao La foto séptica de Max esa, culiao La foto séptica La foto séptica Para dar mi turno, culiao No, me enquiqueo, eh, Luca, que es esa porquería del Fly No sé qué Eh, guadun, culiao, que hace, no Eh, McFly Sanders, mira Mac... Uh, eh, eh Yo estoy trollando, tiros y rompiendo todo, ya, culiao Eh, van al rompe, Eliseo, eh Mira Ah Uh, mira que me andaba, culiao Ah, mira el arco troll Ah, mira el arco troll Eh, si, culiao Ey, esta flecha, culiao High Pulitzer, a B Esto sirve para empujar ¿Qué? ¿Dónde estás? No, me he chupado arriba A ver, ¿le hizo venir? No, me he caído ¿Quieres probar esto? Eh, no, Fly troll Mira No 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 No, 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 no te pongo para configurar un servidor nunca más, vos A ver, vos, eso lo puedo sacar, culiao Ah, no, ya estamos grabando, culiao Eh, palestinos andes Eh, palestinos andes, dale Parada, 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 parada Quiero ver si puedo sacar una flyer No, me mató una explosión Eh, ¿qué es? ¿Cole, chico? Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, chicos y chicas Un cortecito y nos vemos en un ratito Bueno Espera, pausa Hola, chicos y chicas, estamos de vuelta Con un nuevo video Dale, vayan Eh, pensar que eso vamos a estar escuchando en un tiempo, güey Cuando veamos el video de este mierda Bueno, pero virazo dale Rompe, rompe, dale Eh, ¿qué es la porquería? Rune mental, rune Eh, ¿cómo me da naka, chico? Uh, la misma la anda No, 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 yo rompe todo Dale naka, vayan, rabón Dale, liceo, ¿qué es? No te quiero hacer gracioso con el arco tron Quieto Una pala a la nácula Dale, chico, dale Rompe Parale, chico, para Sí Bueno andando, Javier Como los antepasados tailandeses que tienen Paraja Dale, rompe, culiao Ah, pues alicemos, dale Che, pero miren el orden, culiao Luka me ha velado en todo No Eh, pero... Que me dan penes, culio Que hizo un Tuluquiblo Eh, pero Marcelo, no se que dice el otro Tuluquiblo del papu, culio Me atendan acá, culio Eh, penes, penes, nomás me dan... Ahí está Ah, no, este ya tengo, culio Ya tengo esto, culio Eh, que mierda dice, culio, porque no se mata este tipo Jejeje 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 Suicidio, viejar Urra, eh, un pingo, maldad Eh, hola, culio Una pala, maldad Otra pala Pala, viejar Jejeje No, me mató a Arason, culio El mía que te maté a Arason, culio Y esa figura en tu lápida de muerte Jejeje Jejeje Esto es grisfe al mapa, ya, culio Mira que en tu lápida figura que te mató a Arason, viejarra, culio Oh, mierda, che, porro y PJ Semejante gringo, pa' que le pongan viejarra 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 Eh, Jady Espera, poche Eh, te de género mental, mira Bueno, culio Ya es todo, wey Si, culio Escritura para la escuela, culio Escritura para la escuela, culio Eh, te de acuerdo Te de acuerdo cuando iba la escuela, te decía Ay, no, 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 no Eh, chaval, te de acuerdo, maldito, 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 maldito Te de acuerdo, maté cocido Vea, mi gusto el maté cocido A mi me dicen que yo tenía dos jugadores porque uno toma mucho maticocido Dejala cagada, culio Retirate la llamada, no Esa era la vida de la judía, pensar que ese tipo estaba viva en 2021 La judía de ayer que era la judía No, qué asco, culián Peor que con Han, culián No lo saben Han Boliviano Eh, Han Boliviano, ven el video esto, ¿no? Así le mando un saludo Eh, Han Boliviano, pero te mueres, culián O con una denuncia penal por incitar el suicidio Che, pues no toca armadura, nada, culián No toca nada, culián Solo un kilo de dos pesos, chan Mira Checkpoint, culián, una cama dorada Eh, si no, agravamos ese mapa que yo te he hecho, culián Que no tiene lo que lo va a sacar, un mapa de fuego, culián Hace aquí ya, culián Culián, culián, no toca nada, culián No, culián, no toca nada Eh, posta, no toca nada, culián Es una mierda Creo que el más chito que me tocó es el lápiz ese No, que es ese mapa que yo te he hecho ¿Cuál es el del Rookie amarillo? Que son default, digamos Claro, pero ese es sin mods o con comandos, no entiendo Es con comandos, creo O sea, sin mod, nada, 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 nada Que probase o no Así ya lo cambian Dale, dale Ahora, ahora, para eso decir Si, bueno, culián, ya, culián Bueno, vamos a... Eh, suba este video así nomás Troll, culián Si, culián Bueno, un saludo para los troles Dale, puedo Ya está bien, empezó a grabar, culián Estamos por grabar, estamos Como fue el mío de la norma, decimos que era piola, culián Decimos, no sé por qué me dejaron a este tío, culián Bueno, pero pensá que si te hablabas Te ibas a encariñar capaz y ahora ibas a estar lamentando la muerte realmente, culián No, decimos que tenía un lavadero, culián Tengo un poco abierto un lavadero, culián Bueno, vamos a jugar, dale Yo, con el grito queda pegó luke y es difícil que alguien le falleció, culián Es decir, culián Se ha sentido con el alma ese grito, chau Pobrecito, culián No, encima tenía un hermanito, culián No, pobrecito, chau ¿Te le decís cualquier que hagamos el día que vos mueres, culián? A ver si lo dejamos grabado aquí ¿Estoy grabando? Sí Mira, el día que vos mueres, lo primero que yo quiero No, no, pero no hable cagada fuera de joda Para que sea como un registro esto, culián No, no, es que leas mi testamento, culián Porque el testamento no estoy para escribir uno estos días, si no sé ya Porque el viejo ya le perdieron en el HDD En el que estoy cediendo parte de mis bienes como los lentes a vos Excepto los de mi abuelo, porque esos son Claro, los rojos, los de Shepard Los de Shepard, los lentes negros y los lentes verdes actuales Eh, yo siento que los sanforcitos los heredaría Ahí está, no me sale ¿Qué más? Los bienes como la bandana quedan a tu disposición ¿Qué más? Lucas, la PC, en que no le va a servir de nada No, no, culián, no estoy haciendo de nada, culián La SSD entonces te doy, culián O sea, más que nada de eso, pero encárgate de formatearlo, culián Eh, yo en la SSD para jugar Proyecto Milano, culián Va haciendo banear la SSD, culián Para mi familia, no puedo heredar mucho Ni no puedo heredar Ñaca directamente, culián Pero... Nada, culián, pero el tema Velorio, no quiero, culián Yo quiero creerme, mejor, culián ¿Para qué quiero yo...? No te vas a ser Velorio, vas a ver No sirve de nada, tiene... Ya, al menos para mí, ¿no? Para lo que soy yo, no creo que sirve Ah, o gana por una lápida, culián Aunque sea un lugar para irte a llorar, culián Aunque sea un lugar para irte a llorar, culián ¿Qué quiere que lo vayas a llorar a un pedazo de tierra, culián? Y bueno, por... Si reparto la ceniza entre la familia, culián Abú, un saquito de ceniza Luco, un saquito de ceniza En el té lo pones, mira Es parte de mi ceniza en el tío Pa' que cule toda la vida Pa' que cule toda la vida Pa' que cule... Ay, no, 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 no Pa' que cule la vida Cuadrecito, culián Pero no, eh... Siendo en serio Yo creo que... Preferiré que me creeme, culián Ya que... Me den sepultura No, culián No, culián Le era compano de aceptar con la chita Eh, dame comida, culián, eh Aprovechame aquí que estoy vivo Dale, culián Dame comida Dame cariño, hermano No, culián No, culián No, no, no Mira, voy a empezar yo rompiéndome, ¿no? Eh, vigarra está comiendo todo, culián Ya estoy grabando así que hora que ha muerto Lucas, antes, no sé qué No, 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 no Eh, culián, se imaginan... Eh, fuera de jodas, se imaginan que en un año estamos muertos algunos de nosotros Fuera de jodas Culián, no, 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 no Pero piensa, lo estamos hablando ahora y va a quedar el video y todo Pero piensa que vuelvas a este video y digas Ah, qué ingenuo hablando nosotros de eso Y ahora está muerto Yamilo, él dice ¿Qué le pasó? Se mató por la novia No, no está jodiendo que se suicida No, bueno, ya no voy a llorar, culián No, te juro que me caen muy mal las personas que se suicidan, chau No, 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 no Qué cobarde, ni qué sé, culián Mira, graba esto, graba esto, ¿verdad? Sí, estoy grabando Escucha, imagínate suicidarte, amigo Qué fracasado tienes que ser para suicidarte O sea, imagínate, tienes que ser tan cagón Tenerle tanto miedo a la puta vida para suicidarte, ¿no? Y sé que hay personas que la sufren mucho Y entiendo que, a ver Para suicidio no hay excusa Eh, como dice el bicho, culián Hay solución para todo, menos para la muerte, culián Como dice el bicho, ¿qué dice? Para suicidarse No, no hay excusa Porque todos salimos adelante, para lo que sea O sea, no vamos a salir perfectamente adelante Pero mínimo Sin uno con poco más de esfuerzo Vamos, yo estoy pasando por depresión Porque se me lo ha muerto mi amigo Y... No me voy a suicidar porque se ha matado O sea, no puedo, no voy a estar todo el tiempo bajo niña ¿Entiendes? Porque en algún momento vas a llegar a aceptar que, bueno Estaba ya muerto y fue Listo A lo mismo si tú vas a suicidar porque sos pobre, culián O sea, tienes dos piernas que te andan 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 También asencializa si tú eres que suicidas Pobre, culián No sé, pobre, pobre no soy Si tengo casa al menos, culián Imagínate el cirujo aquí No, vamos a jugar, culián No, vamos a jugar, culián O sea, de ser pobre soy Pero tampoco como que tengo la vida toda destruida Eh, ¿quién es el verde? Podría darle a la muerte, culián Se agobia ya, culi Literalmente me está agobiando la noche ya, culián Eh, me saludo, paralizo si muero No, no, culián No, no, culián Es muy de pendejo Muy de cagón, culián Muy de pelotudo Andamos por allá, amigo Es especialmente para mí decirle eso Dale, vamos Si, LuckyVlogs Dale Lo unimos con el otro video igual ¿Qué te tocó? Bueno, pendejo de este culo, pende Eh, rompe el culo, lesión Ay, no, qué rico Ay, quieta mierda Ay, rompe el culo, liceo Voy yo A ver, culián A ver, venímelo Uh, mira No sé qué mando No sé qué mando No sé qué mando ¿Qué es eso, culián? No sé qué dice Creeper, repe... Ah, pues replé Creeper con eso Ah, no tiene porquería, culián Papache, qué porquería No Nadie, nadie No No, encima nos has puesto el Keep Inventory ¿Qué no? No, nos has puesto el Keep Inventory ¿Qué culiao que sos? Lucas, Fabián No sé cómo es el comando No, ahora... No sé cómo es el comando No sé cómo es el comando Eh, barra Keep Inventory True No sé qué No, Game Rule Vuelve a decir, Game Mode No sé qué Después el Keep Inventory True Eh... Rules, ajá Eh, Keep Inventory True True, a ver, matame ¿Cómo sabe Bigger? Matame Matame Matate, culián Ahí está Ahí está Ah, mira ¿Ha funcionado? Bueno, pero... Eh... Dame a Pepe que guarde spawn aquí, culián ¿Por qué mierda han roto eso? Si eso era mío Yo te lo roto, culián Si no hay más pretermadura Yo te lo roto, culián Gracias, culián Voy a poner spawn aquí No! Va, culián La carga del dragón Dragón paladé En el video donde explotan las cosas Viene Boy y dice Eh, culián Si ya sabía esto Porque yo voy a pixel a la p*** ¿En qué video? En el video de ese de Lucky Vlog Que hemos grabado hace como 10 años, culián Buah, hace 2 años, culián Ajá, el de... Eh, la han bañado, el p*** Bueno, mi turno, culián ¿Lo han bañado Luca? ¿Por qué lo han bañado? Uh, la zorra Ay, no Bueno, ya está pues Zorromiר Dale, culián ¿Qué hacen? Deja a tocar el chote Y empieza a romper Eh, qué Cuenten, cuenta más cana, culián Eh, nada, culián Eh, bueno, la cuestión Que el vago es... Ah, dale, rompe culián Ah, bueno, contá, contá Contá para que quede, culián El vago es... yo se lo conocía, yo lo veía, me acuerdo así de pasada, era como era como un vaguito, así que que era como piola, como que se hacía el piola, que no pero no en el mal sentido, sino que se hacía el piola era... no te voy a mentir como de tu altura actual, pero en ese momento, más o menos no era muy alto no, no, no era muy alto, sí, sí, me acuerdo muy blanco, tenía como... sí, sí, un pelo bien lacio y la sonrisa tiene una semejante sonrisa, ¿no? sí, 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 me acuerdo de eso que era bien risueño, culado, sí, me acuerdo eh, mira, se le rotó la pese aquel, culado mira una torta ay, como era que había puesto una torta en la casa y el coso sí, mira, culado, así la tortita, culado dale, eh, fichita y va vos, culado eh, ¿qué has hecho, culado? no, hola teleporto Nether, dice, a mí no me tepea el Nether no, no... no... la poción del troll, culado no, mate, faz el troll, la culé, brado no, no lo puedo matar eh, matelo, culado eh, ¿quiere que lo mate con qué, culado? con el pene jaja eh, ya, vay, liceo, toma esto toma esto, liceo, toma esto, toma esto, liceo liceo, toma liceo, toma, liceo ora, qué no, mira, mira, mira va, apareció un Paladea ahí, culado jaja acá rompe los los lookybloques, culado, vamos da, cada vez quiero la armadura, culado etc, la vez cero, dale, culado, yo voy a picar Oh, voy a picar a todos y no lo hagamos Andá, 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 quiero terminarte rápido Voy Quiero terminar rápido, bich Fumando una pala ¿Qué estoy cogiendo? Ah, quiero tener más rápido, quiero tener más rápido Yo paso un video de mi pingo, vas a ver, dale No, muy grande, colega, no voy a entrar ni con la gran angular, colega Tenés razón Claro, bebé, por eso, dale Te voy a tirar la caña, colega, dale, rompe, colega, yo estoy rompeando ya, háganse, colega ¿Quieres una escarrita? La lupita, dice, te otro, no sé quién es la lupita Eh, se fiel ahí al server, colega Ah, ahí te vas a la pala, colega Ay, le dije a la pala, colega Es que son esos chistes de la pala, colega, bebé Ay, no, 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 no Uh, hot tooth Uh, le da en mi garra, colega No, ¿qué dicen? ¿U qué? Ayuda, ayuda, ayuda Duque, duque Eso era vos, colega, ya ven Ayuda, ayuda No, se muere Sanders, hola No, me da tu familia Es brach No, eso ¿Qué? No Hola ¿Qué estás? Hola Noo Hola En qué momento te voy en Palestina, colega Ah, para, para, para Ya voy grabando una de las imágenes en el video Yo es que me denuncian en el canal por... Ya me voy a tomar esto Xenofobia Urra puta Nah, por qué mierda, está todo grifio Eh, rompame el vidrio, culero, rompame el vidrio Ah, en el favor Nah, no Tomate eso, culero, tomate eso, culero Mira lo que estoy dando, tomate eso, tomate eso Eh, ambola la mierda lo de slime, culero, ¿qué haces? ¿No pasa nada? Ya está, culero Ah, si te dan efecto, culero ¿Míster y Potion no me da nada? Ah, Mr. Beast, no sé qué hice Oh, Mr. Beast Mira, Shaq Shaq Beaver Ya termina el mapa, culero ¿Va? ¿Va? El mapa troll, mira Ay, esta bruja puta, ¿quién es? Eh, este es el mapa troll, de verdad, culero ¿Por qué este mapa no lo juega pixelado, culero? Eh, el mapa de apixelado, agate con que le descarga que no No, no, ¿por qué no juega este mapa de apixelado, digo? Este mapa en sí es realmente troll, culero Ah, gachicaje tu, don Vea No tiene vida el pendejo este, idiota Mira, termina el mapa No Mira Mendo pene Digo, digo, digo Digo No, este típico que tira algo es el de TNT, es obvio ¿Qué? ¿Pero qué hace? ¿Por qué está la bruja puta esta aquí, colea? La bruja, el brujo, mira El Zorchit Zorchit ¿Qué manda, colea? Nada bueno y eso, colea TNT, viva la vida Que un parpadeo TNT, me mata En este, colea Eh no, colea, hay que vivir la vida porque la vida es un minuto La vida Que era el fendejito ese que le había metido el piano ¿Eh? Cualquiera Mira que, mira, mira que yo tiro cualquiera pero nunca tiro cualquiera, colea ¿Ey? Jajajajaja ¿Viste que la leo, colea? Me he quedo negro de Aramux Que, bueno, ¿qué hace, Mara, colea? Yo me voy por el Loki, el Loki, el Loki, el Loki Block azul ¿Qué dice Loki? ¿Qué dice? Luque Vlok Azul Era una nueva versión del mapa, cole Luque Vlok Azul Luque Vlok 2, cole Luque Vlok Vigarra que salga, cole Ah, che culo roto, para Uh, mira, Bobby Brown Bobby Brown Baneado por Bobby Ellos decían eso, cole Uh, esto para Mystery Potion, cole Chata, pero no sé qué mandame, ¿no? Para que me calle, burra Mi me han flechado Ay, puto Hola Eh, no, culiao, ¿qué carajo? Chau, lo todo, lo peor tuyo le cago, matame Eh, déjame matamelo, ¿por qué? Hola, qué mierda eso Hola, 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 hola Eh, vamos grabar conter, vamos grabar conter solos, cole Eh, vamos grabar conter, cole Vamos grabar conter, eh, bien gracioso, cole No, no, te lo sueño y mirar, cole Imagínate, Licio se pone así, hola, hola, hola Y ve eso Eh, mira, cole, no Estoy volando yo, mira Vamos grabar conter en ese puto, cole No, no, culiao Eh, bueno, si Rick cagan, decimos que no puedo ir hasta tarde ya Eh, ok, domingo, dale, culiao Eh, ok, domingo, dale, culiao